El saqueo en Argentina, gobierno está por la mentira, con permiso, el saqueo en Argentina. ¿A dónde vas a ir en contra buscar? De cuidar, San y Cristina, de la costa, la lucha continúa, no vamos a parar. De cuidar, San y Cristina, de la costa, la lucha continúa, no vamos a parar. De cuidar, San y Cristina, de la costa. Y también esto es una movilización en contra de los gobiernos cómplicos. ¿Por qué tanto? El gobierno local de Arzane, como el provincial de la Sotis, el nacional de Cristina, se ponen de acuerdo para defender este modelo exclusivista de los contadores y de los ciudadanos municipales como Santa y la Paz de Polo. Por eso hoy estamos nuevamente en las calles y también para pedirse que se escuche la voz del pueblo, porque queremos que haya una consulta popular. El pueblo hoy que está distinto en las calles, que no quiere más enfermedad, que no quiere más contaminación, que no quiere que nos saquen nuestros recursos, también lo quieren poder decir a una consulta popular. Por eso estamos pidiendo eso. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos terminando esta maravillosa marcha que ha sido multitudinaria. Miles de cordobeses que han salido de Ciudad de Nueva Monsanto, así como en más de 36 países del mundo. La marcha impresionante está terminando con este festival. Estamos muy contentos de esta marcha porque se ha expresado la población en contra de Monsanto y se ha demostrado que la lucha contra esta multinacional de muerte, de contaminación, es una lucha de todo el pueblo. Hay que entender claramente que la instalación de Monsanto está propiciada por el gobierno nacional, está apoyada por el gobierno provincial y por el gobierno radical de Arzani. O sea, los tres gobiernos apoyan a esta multinacional porque Monsanto expresa un modelo extractivista que viene por el saqueo de nuestro país, viene por el saqueo de nuestra riqueza como la mega minería y trae contaminación, trae muerte para llevarse la riqueza y incrementar la concentración de la tierra que es la concentración de la riqueza. Por eso recibe el apoyo de todos los gobiernos, del gobierno de Cristina, del gobierno de la Sota y del gobierno de Radical Arzani. Por eso también es que el pueblo mayoritariamente, a partir de los procesos genuinos que ha sido la Asamblea de Malvinas, procesos democráticos que se han plantado contra la dirección de esta multinacional, han logrado también expresarse en esta marcha. Este tipo de lucha se puede ganar, se puede ganar con la más amplia unidad, con el desarrollo de procesos de asambleas genuinas. Es una lucha de todos y la podemos ganar. Esta marcha expresa eso. 28 personas heridas.